Debido al aumento en la tasa de urbanización, en el año 2050 se estima que el 87% de la población vivirá en ciudades, lo que dificultará cada vez más la movilidad. En Bogotá se realizan más de 11 millones de viajes, 50% de ellos por motivos laborales. Para lograr condiciones óptimas en las vías existentes en Bogotá, es necesaria una inversión de 11 billones de pesos, lo que equivale a construir 687 veces la Biblioteca Virgilio Barco. Cada año entran en promedio 120.000 vehículos a Bogotá y diariamente se realizan más de 6 millones de viajes en transporte público. Debemos buscar alternativas y soluciones basadas en la tecnología para generar ciudades más sostenibles. El teletrabajo permitirá mejorar los índices de movilidad y mejorar la calidad de vida de las personas, gracias a disminución de desplazamientos a las oficinas. Si la mitad de habitantes de Bogotá teletrabajara durante un año, se salvarían 25.200 hectáreas de bosque, lo que equivale a 223 veces el Parque Simón Bolívar. Según la Organización Mundial de la Salud, Bogotá es la segunda ciudad más contaminada de Latinoamérica. Con la masificación del teletrabajo, tendremos ciudades más sostenibles, trabajadores más productivos y con mejor calidad de vida. Todo esto se verá reflejado en los resultados de su compañía. La decisión está en sus manos. ¿Cuál es su aporte? www.teletrabajo.gov.co Únete al teletrabajo por una ciudad más sostenible.